7.36 minutos de la mañana y es tiempo de Le Tengo el Remedio porque hoy el doctor Carlos Francisco, de la mano de su invitada, la doctora Angélica Melo Suescuno, odontóloga y especialista en rehabilitación oral de la Universidad Javeriana, pues resuelven todas las dudas de todos ustedes, televidentes, en torno al bruncismo. Doctor, el rechinar de los dientes, y a veces unos dolores que definitivamente se presentan ahí sin saber por qué. Hay personas, hay mamás y adultos que nos llaman y dicen, es que resulta que mi hijo se ha puesto y le rechinan los dientes. Y la gente dice, es que tiene parásitos. También hay señoras y señores que se quejan de que su pareja en la noche le rechinan los dientes y le han tensionado. ¿Serán parásitos? Para hablar del tema nos acompaña la doctora Angélica Melo Suescuno. Ella es odontóloga rehabilitadora oral de la Universidad Javeriana y una experta en algo que se llama... Rehabilitación oral y bruxismo. Bruxismo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Son parásitos? No, no señor. ¿No? No. ¿Qué es? Es una parafunción del organismo. El bruxismo está muchas veces en los niños asociado al recambio dental, a esa dentición mixta. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El maxilar superior tiene un crecimiento sagital y el maxilar inferior tiene un crecimiento horizontal. Doctora Angélico, ya nos metimos en cabeza de once varas. Sagital, ¿qué es eso? El tipo de crecimiento del maxilar. Uno crece hacia adelante, el otro crece hacia horizontal, ¿cierto? Y la combinación de esos dos... Mejor dicho, ¿la cumbamba crece distinto de lo de arriba? Es correcto. Y entonces, ¿ahí hay un problema? Entonces, hay un problema porque hay un crecimiento en sentidos diferentes. Hace que el niño, cuando está más o menos a los cinco o seis años, intente lograr una adecuada oclusión y comienza a rechinar los dientes buscando una oclusión adecuada. ¿Oclusión quiere decir que la dentadura de arriba tiene que quedar exacta con la de abajo? Debe encajar adecuadamente. ¿Y qué es el pico que se afú? Ese es un maxilar tipo 3. ¿O al revés? Un maxilar tipo 2. ¿Y cómo sabe uno que está cazando dónde es? Porque los caninos y los primeros molares deben encajar adecuadamente en ciertas caras oclusales y cúspides de ellos mismos. Ah, por esa razón es que cuando uno va... Ah, a propósito, doctora. Bueno, algún día le hago una pregunta y es que... Se han inventado los viajes a la luna, uno va y vuelve, la inteligencia artificial, pero no se han inventado nada para una fresa que no suene. ¿No hay posibilidad? Sí, existe. Hasta las licuadoras son insonoras. Hoy en día, pero... Pero, doctora, por esa razón es que cuando a uno le ponen una calza y queda uno ahí con... Eso es mala oclusión, que le queda levantado y entonces le termina doliendo a uno. Claro, después comienza a doler. Nada más doloroso que eso. Pero bueno, doctora, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacemos para el bruxismo? Bueno, el bruxismo como es una parafunción es multifactorial. Todavía se sabe, y pues en todos los estudios, desde el año 94 hacia acá, más o menos... Siga usted, doctora, que a mí se me acaba de caer esta tapa acá. Siga usted. Estamos pensando que el bruxismo, al ser una parafunción, tiene múltiples situaciones a que mejorar. Una de ellas, situaciones, por ejemplo, de morfología ósea, maloclusión dental, situaciones como estrés, situaciones en donde también tengamos alterado el sueño. Eso todo es una relación de efectos que hacen y desencadenan el bruxismo. ¿Cuándo, doctora Angélica, es conveniente consultar? Porque digamos que a uno le rechina el diente de vez en cuando, pensando, bueno, pero hay... La gente que tiene bruxismo, ¿todos los días tiene el meriquetengue ese? Todos los días, sí, señor. ¿Qué sucede? Hay bruxismo diurno y nocturno. ¿Ah, sí? ¿Diurno de uno despierto? Sí. ¿Cómo es la vaina? Inconscientemente, involuntariamente, está asociado a una situación iatrogénica, ¿verdad? El nocturno, cuando nos damos cuenta, pues porque la pareja, o por ejemplo en el caso de los niños y mamás se da cuenta, pues en los niños ya sabemos que es por la maloclusión, por el recambio dentario. Y en los adultos está asociado a maloclusiones dentales, ¿cierto? Que no hay una adecuada posición, tanto el maxilar superior como el inferior, porque no se corrigió desde una infancia. O asociado a situaciones de estrés. Venga, doctora, frente a eso hay una cantidad de mitos. El asunto es de las placas miedos relajantes. ¿Eso sirve? Siempre y cuando, claro que sirven. Siempre y cuando haya una corrección primero de todos los factores alrededor del bruxismo. O sea, la placa por sí sola, no funciona. Tenemos que ayudarle al paciente, conocer la etiología, porque hay un nivel de estrés, por ejemplo. Claro. Controlar eso, mejorar eso. Pero, doctora, si su merced dice que es por, digamos, por asimetría en el crecimiento de los maxilares, ¿no hay que esperar a que crezca eso o antes se puede hacer algo? No, en los niños podemos estarlo catalogando como una situación normal. Pero ya en un adulto o en un adolescente que ya tenga la oclusión completa, no debe ser tan normal. Entonces debemos corregirlo con un tratamiento de ortodoncia. ¿Y eso a uno, a una hora así, no le desgasta a uno el diente? Desgasta los dientes, fracturas dentales. Claro. Puede inclusive llegar a tratamientos de conductos innecesarios. Vea, usted ha tenido bruxismo, ¿no? Entonces, ¿por qué han sido todo? En los adultos, ¿una persona puede durar toda la vida con eso sin ir a nada? Sí, sí, señor. Ya se acostumbra, tiene dolores de cabeza frecuentemente, tiene espasmos musculares, tanto en maceteros como en cuello y espalda. Y ya la persona dice, es normal, pero en realidad eso no son síntomas normales, pues que tenemos que entrar a revisar cuál es la etiología de la situación. ¿Recomendaciones, doctora? Porque pues obviamente este es un tema. Uno puede llegar allá a la EPS y dice, oiga, señor, ¿me puede hacer un favor? Y me da una cita que es que tengo bruxismo. ¿Para cuándo está esa cita? En la EPS seguramente está un poquito lejos. En mi consultorio está un poquito más cerquita. ¿Cómo que tan lejos está la cita para la EPS? No, no le sabría decir, pero más o menos dos meses, tal vez. Bueno, de todas formas, recomendaciones, doctora, porque pues por supuesto este es un tema que, como digo, es muy común y desafortunadamente está poco atendido. Vamos. Claro que sí. Nuestras recomendaciones, pues básicamente consultar con el odontólogo, hacer una visita cada seis meses en lo posible. El odontólogo es la persona indicada para revisar este tipo de situaciones. Hace un examen clínico, hace una historia clínica completa, porque muchas veces también hay factores genéticos y alrededor de ellos. Haciendo una historia completa podemos definir si hay unas maloclusiones dentales y pues encaminarlo a un tratamiento de ortodonosis en caso de que lo requiera. Una vez realizado ese procedimiento, también ayudarnos con el tema de psicología, si hay necesidad también con el tema de psiquiatría, de manera pues concomitante y de último, o al final, una placa neuromio relajante que nos ayuda pues no solamente a relajar los músculos de la masticación, sino a evitar también el desgaste de los dientes. Pónganle atención a esta respuesta. ¿Eso es caro? No, no es caro. La prevención no es costosa. ¿Cuánto me echo yo al bolsillo como para ir a un tratamiento de esos? Depende. ¿Eh? Si el paciente... Ah, si hay prevención. No, eso depende, depende. ¿Depende de qué? Depende. Si el paciente necesita un tratamiento de ortodoncia... Pero eso es como la ortodoncia que la gente va y le dice, no, eso es como llevar el carro al mecánico. Pues no, eso es una muelita y no sé qué y no. Entonces está la chumacera, la balinera, las bujías, bueno, una cantidad de cosas. Y sale, sí, el mofle. Entonces, ¿una cantidad de cosas de esas que terminan siendo prolongadísimas y uno no termina? No, si el paciente tiene constancia, fácilmente en un año puede terminar un tratamiento de ortodoncia. ¿Qué le entra el préstamo? Doctora Angélica Melo Suezcún, muchas gracias por estar con nosotros. Párenle bolas a eso. Párenle bolas a eso. La verdad que son elementos que, de una o de otra forma, tienen necesariamente que ser atendidos. ¿Por qué? Pues los desenlaces pueden ser no solamente en la boca, sino en la cabeza, en el cuello y demás. ¿Lo dije bien? Sí, señor, correctamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, usted revise, a ver, pregunte. Oiga, ¿será que yo me rechina el diente? Uy, me ha partido ni un poco de una cosa para revisar. Gracias, doctor. Bueno, y volviendo otra vez, la salud oral, ¿de cuándo acá? La salud oral no es un componente prioritario dentro de nuestro sistema de salud. Si trazáramos, digamos, una media, una línea que nos pasara a todos, en la mayoría tenemos problemas dentales. ¿Y saben qué? Eso afecta a todo el organismo. ¿Y qué hacemos nosotros para eso? Nada. Ojo con eso. ¿De cuándo acá? La salud oral no es, ahora que hablamos de reforma, un componente que esté justamente a la par de las necesidades de la población. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Allá alguien está protestando por la caída de estas. ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.